Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Ro, este es el episodio 185 y es ahora un especial de Tupper Store, llegaron varias gorras de distintas ligas, de distintos estilos y vamos a revisarlas, no les voy a dar un intro para que se queden a verlo, va a estar bastante bueno pero antes de arrancar les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones así no se pierde ningún video y a mi me ayudan a que esto le llegue a más fans de las gorras y ahora si empezamos y bueno la silueta que está de moda es la A-Frame de las 940 de New Era que es tal cual esta visera curva, ya viene así precurveada y esta corona un poquito alta pero que no tiene la división aquí en los paneles frontales que tiene este doblez, es lo que está de moda, la verdad, ah bueno y obviamente es ajustable y pues están saliendo cada vez más estilos, ahora si exclusivos y con un tratamiento más a detalle entonces vamos a revisar esta primera de la City Edition de Miss Spurs y bueno esta es una versión alternativa totalmente propuesta o exclusiva de Topper Store esto no salió en la tienda de los Spurs, ni la tienda de la NBA, ni siquiera en New Era esta es una propuesta de Topper Store utilizando los colores y los logos y elementos del City Edition 2023-2024 de San Antonio que yo ya les había mostrado y explicado justamente con las gorras y el jersey oficial de donde viene toda la inspiración de la tipografía fue de una feria mundial que hubo en San Antonio en los 60's por eso también aquí se ve justamente la torre y todos esos elementos que ahí les dejo el link por si quieren ir a ver ese video pero bueno, ahora hicieron esta versión alternativa normalmente traían este otro tono más como, más clarito y aquí lo hicieron, se fueron por el café, la verdad que se ve muy elegante y ahora que está muy de moda y la verdad luce muy bien voy a hacer el acercamiento el hilo metálico, en esta ocasión también tono de cobre se ve increíble en las letras de San Antonio ahí en 3D luego tenemos justo aquí el logo o el escudo este que usaron de la torre ahí está, como una estrella vemos naranja, vemos este color arena este tono rosita que es el que les mencionaba el turquesa y el amarillo mucho color en un pequeño espacio, en un pequeño logo aquí el clásico de la espuela justo también con el hilo de cobre y con un contorno en color arena clarito el snapback también en café no tenemos contraste en la bandera de un nuera y tenemos undervisor verde clásico banda de sudor negra una gorra muy bonita que también va a combinar muy bien con ese jersey de City Edition y es que como no amar esta silueta la verdad es que creo que apela a muchas más formas de caras estilos, es muy cómoda al ser ajustable la verdad es que lucen muy bien ahora vamos a ver esta joyita de los padres y ahora aquí otra joyita que me encargaron una gorra muy especial de San Diego con estos colores retro que bueno, lo están retomando ya desde hace algunos años en su uniforme en algunas épocas se fueron más por blanco y azul marino ahí por los noventas, principios de los dos miles pero ahora pues regresaron a estos colores clásicos desde los 70 que es el café con el amarillo y bueno, en esta 940 A-Frame tenemos la corona pues sí, es soft white porque esto no es blanco aquí sí vemos, alcanzamos a ver el hilo blanco, blanco pero esto como es el color le podríamos decir nosotros como un color hueso ahí está tenemos el botón y la visera en café que la verdad dan un muy buen contraste que continúa con esta otra combinación del logo vamos a acercarlo el logo en este amarillo casi dorado no es hilo metálico pero la verdad que tiene mucha luz brilla bastante y con un contorno naranja la SD, la verdad es que se ve increíble y este es un logo que no vemos muy seguido si es retro entonces la verdad es que pues otra vez todas estas cosas que son diferentes y le dan este tema de exclusividad entre comillas pues la verdad es que llaman mucho la atención por lo menos para mí también ahí tenemos otra vez esa SD clásica ahí dice San Diego Stadium no, ni siquiera es todavía no tiene el nombre de que ahora le llaman o bueno, como está el naming ahora del Petco Park pero ahí está este parche clásico con igual la tipografía clásica de los padres el café y el amarillo como ya lo habíamos visto y obviamente un poco de blanco el snapback café también contrasta muy bien la bandera de New Era en hilo blanco casi no tiene contraste y otra vez un undervisor verde y banda de sudor negra una chulada esta gorra de los padres y bueno, regresamos ahora sí a la silueta insignia de New Era con las 5950 vienen varias esta primera una de dos tonos de los Chicago Cups con el ya famoso y cotizado Clark el Osito y bueno, aunque ya no está la euforia como el año pasado por esta mascotita ahora creo que el hype por los distintos logos de equipos ya es más pasajero es como que muy alto y baja muy rápido en otros, hace algunos años duraba más el hype varios meses pero bueno, eso no importa el chiste es que estas gorritas la verdad que lucen muy bien es algo diferente y el Osito pues lo diseñaron muy bien es muy simpático y la verdad es que en estos colores estos dos tonos el azul con el rojo la verdad es que se ve muy bonita es una gorra muy elegante como pueden ver botón y visera roja con la corona de este azul rey que es el mismo que vemos en la gorra y que también es muy clásico de los Cups vemos en la gorra que trae para atrás Clark ahí ya habíamos visto alguna vez diferencias en el bordado de dos tiendas diferentes aquí vemos que la verdad está bastante bien tiene aquí algunos detallitos en el contorno de los ojos pero en términos generales el uniforme y todo se ve muy bien y me gusta el círculo que tiene es el círculo azul y tiene en el centro una línea por en medio roja la verdad es que está muy bonito eso hace que resalte bien el osito tenemos parche de las letras el script de Cups en rojo y azul también con contorno blanco un Batman clásico bandera de New Era sin contraste y un undervisor gris con banda de sudor blanca bonita gorra muy combinable muy Cups hace poco les enseñé una gorrita con este parche celebrando a Ken Griffey Jr pero era de otra tienda aquí Topper Store hizo su propio diseño su propio lanzamiento vamos a revisar y a platicarles un poquito de las diferencias de la gorra que les enseñé de Bordings Chicago hace unas semanas y yo creo que esta es una nueva tendencia que vamos a estar viendo cada vez más gorras con este parche o celebrando a Ken Griffey Jr una estrella que marcó a una generación y en esta versión a diferencia de la que les mostré hace algunos episodios de Bordings Chicago si tenemos ese parche pero aquí tenemos la S que se puede decir que es anterior a la de Bordings Chicago en la que era la S se puede decir la más actual que tenía en el centro la pelota con la rosa de los vientos esta es la más como ochentera principios de los 90 esta S sencilla pero vamos a bueno la corona ya lo vieron corona of white botón y visera esmeralda y ya con el acercamiento aquí podemos ver que me encantó que utilizaron en la S en el relleno en lo que está en 3D embordado el hilo plateado eso otra vez está en tendencia y se ve muy bien hace que la gorra luzca muchísimo pero vemos este efecto obviamente en 3D que lo da la perspectiva de la letra lo tenemos también en esmeralda también casi brilla mucho ese hilo no es metálico pero está muy brillante y tiene un contorno azul rey la S más delgado y eso está espectacular hace que esta S resalte más de lo que ya está en su diseño el parche de Ken Griffey Jr con el 24 haciéndose hermoso swing que el 24 está ahí está lo pueden ver con el hilo plateado también tenemos aquí algunos detalles en el pantalón que también traen el hilo plateado y un poco de dorado en el bat y en los spikes una verdadera joya también los dos tonos que vimos también en la S el esmeralda y el azul muy delgadas las líneas ahí en el 24 pero ahí se ven el Batman con plateado y esmeralda muy bonito y lo blanco también aquí en el contorno vean que bien muy bien que pusieron aquí la bandera en plateado y un undervisor gris clásico banda de sudor blanca chula de esta obra y para que vean que Topper Store también tiene exclusivas o diseños que ellos proponen no solo de baseball también de la MLS aquí tenemos una gorra muy bonita que no tendrá muchos detalles pero vamos a ver porque es especial del Austin FC de la MLS y bueno porque el Austin FC ya he mencionado y enseñado gorras en este canal de este equipo es el equipo que apoyo en la MLS aunque estén para llorar pero bueno la verdad es que me gusta mucho el logo me gusta la ciudad y esta es una gorra que a simple vista podría ser como las que venden en el estadio clásica negra ya tengo una así con el logo al frente pero no es el logo se puede decir completo es un logo un poquito más minimalista y lo que captó mi atención y me motivó a comprarla pues es que justamente tiene hilo metálico tanto el verde este verde muy bonito que tiene el Austin en el árbol está en metálico en 3D el FC también lo tenemos en metálico pero en color de cobre y la verdad es que se ve muy bonito es una gorra muy elegante completamente negra y eso hace que resalte la parte del frente tenemos Austin FC normal aquí escrito pero también con ese hilo verde metálico muy bien y vean nada más el escudo este si es el escudo completo que también está con puro hilo metálico solo el blanco de Austin es normal pero el verde y otra vez el cobre lo vemos ahí brillante y vean que delgadas están las líneas pero que bien definido está muy bonito me gustó que más pusieran este lugar de la MLS eso está muy bien no hay contraste en la bandera de Newera y estamos teniendo casi puro undervisor clásico entre gris y verde en esta semana aquí lo mismo y banda de sudor negra que creo que tenía que ser para que no resaltara aquí el borde y la verdad que una chulada de gorra y ahora vámonos con algo que también están haciendo muy bien en Topper Store que son diseños exclusivos de las ligas menores y vamos a arrancar con esta de los Rome Emperors es una versión alternativa a la que ya les había enseñado justamente también de Toppers uno de los logos o de los equipos más cotizados actualmente vamos a verla y ahora otra vez aquí con los emperadores de Roma no es Roma de Italia es Roma de Georgia este es el equipo ya lo había explicado la vez pasada que les enseñé la gorra se puede decir que la oficial o la normal que tiene el logo sencillo o bueno el logo del del pingüino completo este es el el logo grande por decirlo así y por eso es una edición pues un poquito diferente ahorita también vamos a ver detalles les recuerdo nada más este es filial de los Braves desde el 2003 eran los Braves de Roma pero justo en 2024 cambiaron su identidad por los emperadores y por eso está muy solicitada esta gorra es otra vez hype se agotaron cuando salieron las gorras de este equipo y ahora pues ya Toppers está tomándolo y haciendo sus propias versiones que la diferencia de lo que vimos normalmente es que en esta versión de Toppers tenemos el hilo dorado tenemos unos detalles en 3D como en las hojas aquí que tiene en su cabeza el pingüino emperador todo lo demás también está en un hilo metálico dorado tenemos detalles en rojo ahí está Rome aquí tenemos en números romanos 2003 justamente el año que empezó a ser filial este equipo para los Braves y en 3D en el bordado 3D tenemos en blanco el nombre emperors la verdad es que está muy bien los detalles de las columnas las grecas la verdad es que es un gran logo se ve muy bien me gusta el detalle aquí en el broche de su toga o su túnica la pelota de béisbol es un logo muy bonito la verdad es que por eso llamó tanto la atención tenemos del lado derecho Rome ahí está el pingüinito completo igual con el hilo dorado y un relleno con un gris oscuro la verdad es que está muy bonito el waterman de las ligas menores no sé por qué no han utilizado ya el nuevo que habían lanzado siguen utilizando el anterior igual hilo dorado el hilo gris que vimos en el pingüino no hay contraste en la bandera de Neura under visor verde banda de sudor blanca ahí me hubiera gustado banda de sudor negra pero bueno la verdad es que luce muy bien este logo aquí al frente la copa de la diversión de las ligas menores siempre tiene diseños muy divertidos pero sobre todo con un trasfondo cultural hispano o latino y esta de los San José churros además de estar muy bonito con el hilo metálico les voy a platicar por qué tienen este nombre los Giants de San José y a quién están rindiéndole tributo y ahora nos vamos con los San José churros que este es uno de los logos o de los equipos que yo creo que más gustaron de los diseños de la copa de la diversión y ahora Toppers hizo esta versión alternativa que es completamente negra y que en lugar de tener el logo que ahorita vamos a ver que pusieron del lado derecho metieron aquí ahora sí que las letras que vemos en el jersey ¿no? tenemos aquí San José churros en 3D con un contorno gris pero el relleno es y es lo que otra vez llama mucho la atención es el hilo de cobre una vez más hilo brillante bueno de hecho el gris oscuro también es un hilo metálico entonces mucho brillo aquí al frente es un gran logo la verdad es que está muy bonito el San José las letras son sencillas pero tiene aquí unas estrellitas y la C esta C gótica que nos recuerda también la ha utilizado Cincinnati con anterioridad también nos recuerda obviamente la C de la cerveza Corona pero las letras la verdad es que están muy bonitas ese acomodo es como muy alegre y aquí está justamente del lado derecho el que es el logo que las gorras normales traen al frente que es el churro justamente con su sombrero vaquero su churro justamente como si fuera un bat y aunque no se acasa ver muy bien los detalles en esta versión de este parche porque la verdad es que los hilos metálicos aquí no alcanzan a que se defina muy bien el rostro del churrito pero bueno ahí se alcanza a ver y la verdad que está cool y me encanta la historia de este equipo estos son los San José Giants y se llamaron los churros todos toman en la copa de la diversión una identidad latina hispanohablante y es porque le renden tributo a un señor que vende churros desde 1976 ahí en el estadio se llama Don Hipólito Cerda y lleva más de 48 años entonces vendiendo churros en su puesto y como él usa sombrero tiene ahí un fue granjero antes pues justamente este churro es en honor a él entonces eso está muy cool la verdad es que es un gran gesto con ese pues ese señor que ya es un ícono también de ese equipo de esa ciudad la gente va más por los churros luego creo que a ver el juego pero bueno ahí está ese es un poquito de historia detrás de esta identidad de la copa de la diversión de San José tenemos el butterman igual con los hilos metálicos el gris y el de cobre muy bien la bandera aquí de nieve también con hilo de cobre undervisor verde como les decía esta semana no hay mucho color en los undervisors y banda de sudor blanca que otra vez creo que aquí negra hubiera estado perfecta pero eso no le quita que sea una gorra muy bonita también hace poco les enseñé otra exclusiva de este equipo de las vegas 50 ones este aliencito que la verdad se ve espectacular esa otra gorra estaba increíble esta no se queda atrás vamos a ver todos los detalles que tiene y cerramos una vez más con este equipo que toppers yo creo que ya le agarraron mucho cariño y están haciendo unas joyas con estos diseños de este equipo que es de las vegas se llamaban los 50 ones por el área 51 ya también ya lo expliqué la vez pasada nada más un pequeño repaso ahora son los aviators desde el 2019 pero fueron los 50 ones del 2001 al 2018 y antes fueron las vegas stars desde el 83 hasta el año 2000 entonces la verdad es que ya es un equipo que trae tiene un rato ahí en las ligas menores pero bueno ahora ya no ya no utilizan este logo y por eso también se vuelven gorras especiales o cotizadas porque ya no utilizan este esta identidad este logo y el alien pues la verdad es que está increíble como ya lo habíamos visto que esa famosa cabeza ovalada pero tiene las costuras de pelota de béisbol los ojos así grandotes y saltones porque es lo que está en 3D aquí está es lo que está en relieve en el bordado lo mismo que el contorno y dos tipos de hilo metálico uno plateado más claro uno gris más oscuro con esos dos colores y el brillo y el relieve basta para que se vea espectacular el sombreado la dimensión de este de este cabeza de alien de pelota de béisbol la verdad es que está increíble la gorra en este tono arena la corona el botón y la visera en negro pero no es de poliéster este es nylon también lo hicieron en la versión pasada y la verdad es que eso le da muchísimo más también brilla un poquito más esta visera combina con el brillo del hilo del logo frontal y la verdad que es una gorra muy bonita que llama mucho la atención y vean nada más el parche que eligieron el de 35 temporadas justamente tomando como inspiración ese famoso letrero de Fabulous Las Vegas increíble la verdad que está muy bonito utilizando otra vez esos dos tonos de hilo metálico y esta de 35 temporadas justo fue la última la del 2018 cuando todavía se llamaban los 51 después ya cambiaron a Vators entonces también es un muy buen parche como para el cierre de cuando eran este equipo tenían ese nombre Batman otra vez de las ligas menores con esos dos hilos la bandera de Neuera en hilo blanco aquí si hay un contraste ligero otra vez undervisor verde banda de sudor blanca que creo que aquí no va tan mal por ser una corona clara y ahí la tienen una gorra increíble bueno llegamos al final de este episodio espero que les haya gustado si fue así por favor dejen su like suscríbanse al canal y activen las notificaciones ya lo saben así no se pierden ningún video y a mí me ayudan sobre todo a que esto siga creciendo a que el algoritmo vea que es relevante que la comunidad va creciendo y entonces pues justamente lo va a ver más personas y van a llegar más fans de las gorras a este canal agradecimiento especial como siempre a los que son miembros del canal crees que ser miembro pues significa que por una suscripción mensual tienes ciertos derechos hay distintos niveles y eso que hace pues que es una ayuda mucho más directa para que yo pueda estar haciendo más y mejor contenido más variado sobre todo yo sé que les gusta que muestre gorras a veces si se puede incluso avisar de gorras que van a salir mostrarlas aquí antes o si todavía están disponibles lamentablemente algunas si son exclusivas que se agotan y ya cuando las muestro ya pasa un rato pero bueno déjenme en los comentarios cuál fue su favorita de esta semana algunas de estas todavía están disponibles en Topper Store tienen ahí luego ponen su promoción de compras cuatro y tres paga solo tres entonces también vale la pena ahí hay un tema que siempre me preguntan y espero armar un nuevo video hablando justamente de los impuestos del tema de importación que tienen muchas dudas me lo ponen todo el tiempo en los videos en las redes sociales entonces estoy armando uno porque justamente hubo un tema con este envío que cobraron muchísimo la verdad me sacó de onda ni modo de no ya no pagarlo y no recibir las gorras pero sí fue algo que se salió de control no sé qué está pasando ya le escribí a Toppers entonces estoy esperando la respuesta para poderles dar un poquito de información más actualizada y más real ¿no? de qué es lo que está pasando y qué podemos esperar que nos van a cobrar cuando hacemos un pedido internacional pero bueno ese tema de aduanas es un poquito más complicado entonces voy a voy a trabajar en eso les recuerdo que en las redes sociales estoy como Roy Barra todo junto ya lo saben Instagram, TikTok por ahí también subo otro tipo de contenido por ahí también me pueden escribir entonces ahí también es bienvenida la conversación les recuerdo que Shop and Cross pueden hacer pedidos de tiendas que no envían a México ahí ellos reciben en Texas hacen el proceso de importación a México lo reciben en Monterrey y de ahí ya mandan a todas partes de la República todo es con atención personalizada si mencionan mi nombre pues les dan un descuento en su primer envío vayan y chequen ahí Shop and Cross y ahora sí me despido feliz día del padre a todos los papás y también un abrazo a todos los que todavía estén su papá con ustedes denle un fuerte abrazo y felicítenlo nos vemos la próxima cuídense mucho y recuerden tápense el sol pónganse borra bye bye chau Gracias por ver el video.